Y una vez que ya tenemos el directorio a donde vamos a llevar el backup entonces podemos correr perfectamente el comando para crear ahora si el backup de Astudio con los nuevos repositorios en el archivo sources.list con los nuevos cambios que le hemos hecho en estos updates hasta el momento quería explicar que este backup que voy a realizar lo voy a hacer como un backup de un punto intermedio, no lo voy a agregar a ningún Chrome diario o Daily Chrome Job como se suele llamar en inglés porque estamos reconstruyendo los servers y lo que no queremos es que nos pase que Astudio en este punto que ya lo hemos logrado estabilizar se le haga a partir de aquí algún cambio que lo desestabilice o perdamos el sistema y que tengamos que volver a a realizar sobre él todos esos cambios por eso voy a hacerlo aquí de momento más adelante voy a explicar como lo vamos a hacer este backup de un script pero lo más importante es ir al directorio que acabamos de crear que es HD2 vemos que este directorio está vacío para poder hacerlo rápidamente haríamos con el siguiente comando y así podemos dedicar más tiempo en otra sección a realizar el backup propiamente desde un script cuando sería tar-cvzpf como lo hemos estado viendo en capítulos por ejemplo capítulo 2 backups es uno de los capítulos o cartridge donde lo hemos visto y en este caso sería dirs para mantener la convención del proyecto de barlab virtual machines creo que me falta aquí vamos a ver sería bien virtual machines virtual machine correcto entonces nada más vamos a cambiar esto para que quede en el archivo primero la la ruta de destino dirs.tgz ok algo de lo que quería hablar era esto que sucede con los espacios por ejemplo voy a hacerlo aquí arriba si estamos visitando una url podemos accesar mediante http hello world este símbolo es el símbolo de porcentaje ese símbolo me va a indicar inclusive aquí parece que sería imposible sería así hello world punto com slash hello world en este caso sí sería posible a partir del slash utilizar este este símbolo de porcentaje que representa un espacio a nivel de sistema para poder representar ese espacio es un espacio ¡Gracias!